Música Carrera por la salud y convivencia familiar fue el nombre del circuito atlético que organizó la supervisión general de escuelas secundarias técnicas de la zona 19 en Coatzacoalcos. Cerca de 1.300 personas participaron en las rutas de 5 y 2.5 kilómetros que se trazaron en el malecón costero, mismas que tuvieron salida y meta frente a la plaza de la bandera. Esta vez el ganador de la categoría alumnos a varonil y teletrayecto más extenso fue Isaías Rodríguez, estudiante de la escuela secundaria técnica número 143 que detuvo el cronómetro en 15 minutos a 30 segundos, seguido de Roberto Escribano y Oliver Sánchez. Mi rival pues me ganó la carrera del año pasado y pues prometí que ahora sí yo iba a ganar esa carrera y pues logré ganar y pues entre mi rival pues se veía muy fuerte en la carrera, se veía chico pero bastante fuerte, pero al final pues logré estar lado a lado pero yo logré llegar al jalón para demostrar que todavía podía tener más ventaja para ganar y lo logré. Por alaza mujeres, Natalia García se adueñó de la primera posición, femenil de la ETI 143 que concluyó su recorrido con marca de 18.55 minutos. En el segundo sitio se colocó Valeria Flores, mientras que Linet de Ríos se quedó con el tercero. Bueno, yo la sentí bien, yo solamente hice mi carrera, yo solamente me concentré y pues de ahí salió todo. Yo he ido practicando y ya había corrido otras carreras últimamente y pues de ahí fui mejorando. A pesar de eso yo no tenía ese tiempo, yo tenía mucho más, pero milagro y lo bajé. Yo nada más venía por mi tiempo, pero se pudo en primer lugar. Al término de las actividades, el Grupo Coordinador premió a los ganadores de la tercera edición. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.